Andrés, 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 les quedo mucho Muchachos, yo quiero confesar que estoy enamorado Eso, 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 eso Beto, Beto, te has comido la otra semana, malísimo Beto, buenísima, buenísima Chupa, chupa Y ya lo ve, y ya lo ve, somos campeones, soltar Y ya lo ve, y ya lo ve, somos campeones, soltar Y ya lo ve, y ya lo ve, somos campeones, soltar ¿De dónde están? Que no se puede, los que deciden que van a perder Somos campeones, muchísimas gracias a todos, somos campeones ¡A la gente de Japón, Artur! ¡A la gente de campeón! ¡A la gente de campeón! ¡Eh, Artur! ¿Qué pasó con Mateo? ¡Carol! ¡Carol! ¡Qué cabrón! Artur, después de salir campeón, ¿cuánto vamos a hacer? ¿Vamos a hacer 20.000? ¿20.000 acá? ¡Bien! ¡Eh, Artur! Bueno, ya aquí vamos a hacer 20.000. Y lo mejor, mañana volvimos a este lunes festivo. Toda América está en vivo en este momento. Sí, es cierto. Es cierto. ¡A huevo, güey! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Muchas, chicas! ¡Les quiero mucho, güey! El jockey, el jockey. ¡Eh, oh! 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 ¡Uh! 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 Bueno, ahora sí. ¡Háganle, Pedro, a su trabajo! ¡Flaco! ¡Flaco! ¡Dale, flaco! ¡Dale! ¡Flaco! ¡Cucheleto! !Despacito, despacito, 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 despacito! Le rompimos el culito, despacito, despacito, despacito Le rompimos el culito, despacito, despacito Y mañana más cuentachistes Perico Macoña, a descanse Mirá, mirá, mirá Se va para el azul con el culo ronto Mirá, mirá, mirá Se da en un aporto Se va para el azul con el culo ronto Ahí viene Chaki Chacón Una palabra, Arturo, una palabra, Arturo, 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 una palabra Los quiero mucho, hermano ¡Campones! ¡Vamos! ¡Vaya, coño, nada! ¡Veto, Veto, Veto! ¡Veto, Veto, Veto! ¡Veto, Veto, 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 Veto! ¡Veto, Veto, Veto! ¡No, no, no, no! ¡Bum, bum, bum! ¡Llegamos, llegamos! ¡Un pollito, Veto, un pollito! ¡Dale, Veto! Muchachos, con esfuerzo, estoy muy orgullo de ustedes ¡Muchas felicidades! ¡Gibert! 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 ¡Vende uno! ¡Pero marvo! ¡Fraken Mauer! ¡Fraken Mauer! ¡Felicidades, carajos! ¡Volador! 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 ¡Que de la mano! ¡El flacoo está... ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Cuál es? ¿Cuál es el flacoo? ¡El flacoo te convenceré? ¡Vámonos! 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 El Cristo va a salir campeón Dale Chris, dale Chris, dale Es muy largo Hay un monito Sí, sí, sí Hay un monito ¿Un monito? Fuerte, fuerte Y pasa la lagartija Y lo ves fumando al... Al... Y entonces, ¿qué hace la lagartija? ¡Eh, mono! ¿Qué estoy haciendo? Le dice... ¡Eh, fue muy fácil! Y yo me analizo... ¡Eh, culiao, invita! ¡Subí! Le dice... Entonces, la lagartija, ¿qué hace? Sube al árbol... Le pegan... Y ¿qué hacen? Y empiezan a fumar... ¡Más fuerte!